Nos vamos, sexta carrera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Parte último, Richef. A la delantera, Capitán Pizarro en los primeros 100 metros adentro. Jardín Florido le sale al paso y le viene dominando. Cuando transcurren los primeros 200 metros de carrera, Jardín Florido está en la delantera despegando tres cuartos de cuerpo. Capitán Pizarro al segundo a uno y medio. En el tercero está colocado Tiki M. En el cuarto en la baranda, Filisteo. Para el quinto afuera, Coliseo. Seguido por el ejemplar, Caprichoso. En mitad de la curva del Clubhouse, sigue dominando. Jardín Florido tiene ventaja de un cuerpo claro. En el segundo, Capitán Pizarro. En el tercero, un cuerpo afuera, Tiki M. El primer parcial en 25.96. Van entrando en la recta del frente. Jardín Florido domina con el pescueso. Capitán Pizarro aprieta el paso afuera, poniéndole dura presión. Ya viene casi igualando. Cuando están en los 950, Jardín Florido cabeza en la delantera. Capitán Pizarro al segundo a medio. Tiki M tercero. A unos 7 cuerpos. Filisteo corre cuarto a 6 luego. Está caprichoso en pelea con Lovely Mariah. Coliseo espectacular. Y último Richef. La media milla en 51.08. 700 metros para el final. Tiki M del tercero pasa al primero. Cuando se acercan a los 600, domina y despega cuerpo y medio. Capitán Pizarro está segundo a 3.5. En el tercero, Jardín Florido a 2.5. En el cuarto, Filisteo 8 cuerpos más atrás. Quinta, Lovely Mariah. Seguida de Coliseo. 450 para el final. Tiki M despega dos cuerpos. Filisteo viene mejorando. Pasa al segundo y ataca. En el tercero está quedando Capitán Pizarro. Entran a la recta final. Se defiende Tiki M con medio cuerpo. Filisteo es fuerte. Filisteo iguala a 250 metros para el final. Ya domina Filisteo. Se despega con tres cuartos de cuerpo. Para el segundo a la parte de adentro. Tiki M a cuatro en el tercero, Capitán Pizarro. A 100 metros para el final. Filisteo un cuerpo claro. Cuerpo y medio en los 50. Bien encaminado a la victoria. Filisteo despega dos cuerpos aquí al final. Y está ganando Filisteo por dos y cuarto. Segundo llega Tiki M. El tercero de espectacular. Cuarto Coliseo. Luego Capitán Pizarro. Lovely Mariah. Más atrás caprichoso con Jardín Florido. Y último Richef. Bien encaminado a la victoria.